Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería. Hola, junto a Camila Chula. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número 2848. En este día, miércoles 13 de diciembre de 2023, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, 2.848, ¿correcto? El monto lo vemos en pantalla, son 5.750 millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos, señor notario, le invito a tomar ubicación. A las 22.31, comenzamos con nuestra primera categoría, se llama Kino, y trae un monto de, atención, 990 millones de pesos. Que ojalá sean para usted, que le vaya muy bien, mucha suerte. Primera balota, número 12. Se viene la segunda balota, categoría Kino. Ahí la vemos, número 14. La siguiente, número 16. Cuarta balota. Número 3. La siguiente, número 4. Número 6. La siguiente balota es la número 8. Número 9. Número 6. Número 6. La siguiente, número 7. Número 6. Número 6. Número 6. Número 7. número veinticuatro. Vamos a buscar la penúltima balota categoría Quino. Y esta penúltima es la número uno. Atentas, atentos, que nos vamos a buscar la cantidad de novecientos noventa millones de pesos con esta última balota que es la número. Por ahí viene la última balota. Ahí está. La última es la número quince, ¿cierto? Estamos listos, tenemos los números ganadores, Cami. Es el momento de reiterarlos. Atención. Doce, catorce, dieciséis, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, veinticinco, diecisiete, diecinueve, veinticuatro, uno, quince. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos a estar muy atentas, muy atentos. Usted ya sabe, con Quino de Lotería siempre hay más opciones. Es por eso que los invitamos a jugar Quino con todo y así tiene más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales, Requino, Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta y nuestro chavo jefe por uno, dos y hasta tres millones de pesos. Comenzamos con nuestros premios especiales y con un importante saludo, Sergio, para la región de Coquimbo. Así es, porque en La Serena tenemos un feliz ganador o feliz ganadora en esta categoría. Usted puede ser el próximo ganador o la próxima ganadora que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós, treinta y cuatro minutos y nos vamos a buscar una camioneta Mitsubishi L doscientos más un año de combustible o bien su equivalente a veintisiete millones de pesos. comenzamos a la veintidós con treinta y cuatro. Primera balota, número dieciocho. Se viene la segunda balota y es la número doce. la tercera balota es, ahí viene, ahí la vemos, la número ocho. Balota número quince. la siguiente, la quinta balota, número diecinueve. Diez. la siguiente, diecisiete. Y ahora la balota número veintidós. Número cuatro. Siguiente balota, premios especiales. Viene la número veinticinco. Número tres. La siguiente. Ahí viene la número veintitrés. Y nos vamos a buscar la penúltima balota. Categoría premios especiales. La penúltima es la número veintiuno. Atentas, atentos. Última balota. Ahí está. La última es la balota número uno. Estamos listos, Cami. Vamos a reiterar los catorce números ganadores. Aquí están. Dieciocho, doce, ocho, quince, diecinueve, diez, diecisiete, veintidós, cuatro, veinticinco, tres, veintitrés, veintiuno, uno. Muy bien, seguimos avanzando. Son las veintidós horas con treinta y siete minutos. Y antes de pasar a nuestra siguiente categoría, les invitamos a conocer las distintas iniciativas de juego responsable responsable en nuestra sección exclusiva en el sitio web lotería.cl. Ahora sí, avanzamos. Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría. Ponga mucha atención porque se viene nuestro requino. Ojo, atentas, atentos con el monto del requino. Escuche bien, mil setecientos veinte millones de pesos le están esperando. Que le vaya muy bien. Comenzamos, veintidós, treinta y ocho minutos en punto. Primera balota, número veinte. La segunda balota es la número siete. la siguiente. Cuatro. Número ocho. Número doce. Siguiente balota, categoría requino. Número dieciséis. Veintiuno. La siguiente, número catorce. Número catorce. Balota número dos. Número nueve. Veintidós. La siguiente. Por ahí ya viene la siguiente. Ahí está la balota número diez. Atentas, atentos, penúltima balota. La penúltima es la número once. Y nos vamos a buscar la cantidad de mil setecientos veinte millones de pesos con esta última balota del requino. Ahí está la última, es la balota número cinco. Estamos listos, Cami. Tenemos los números ganadores. Es el momento de reiterarlos. Cómo no, son los siguientes. Veinte, siete, cuatro, ocho, doce, dieciséis, veintiuno, catorce, dos, nueve, veintidós, diez, once, cinco. Y bien, es el momento de saludar a nuestro regalón. Ya están guardando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Ojo y mucha suerte con sus catorce números. Atentas, atentos también con el mundo del chanchito regalón. Cuarenta millones de pesos. Le están esperando que le vaya muy bien. Mucha suerte. Comenzamos a las veintidós con cuarenta minutos. Y la primera balota del chanchito regalón es la número uno. Segunda balota. Número veinte. Diez. Número doce. La siguiente es la número dieciocho. Próxima balota. Chanchito regalón. Veintitrés. Número doce. Tres. Siete. Número cinco. La siguiente. Ahí viene. Ahí la vemos. La número quince. 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 Número diecinueve. Balota número veintidós. Catorce. Se viene la penúltima balota. La penúltima. Dieciséis. Atentas, atentos. Última balota del chanchito regalón. Ahí está. La última es la número veintiuno. Ya estamos listos, Cami. Vamos a reiterar, atención, los números ganadores. Uno, veinte, diez, doce, dieciocho, veintitrés, siete, cinco, quince, diecinueve, veintidós, catorce, dieciséis, veintiuno. Seguimos avanzando y es el momento en que la saludamos a ustedes, futura mamita, futuro papá. Escuchen este mensaje. Pongan mucha atención porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Que le vaya muy bien, nos subamos a este deseo de buena suerte a las veintidós con cuarenta y tres. Comenzamos. Activamos la tómbola y comienza nuestro combo marraqueta. La primera balota, ya la tenemos, ahí está. La número diecisiete. La siguiente, la segunda balota. Número nueve. Número dos. Número dos. Uno. Número trece. Balota número cinco. La siguiente. Ahí viene la número veintidós. Y ahora la balota número catorce. Número doce. Número doce. Siguiente balota. Viene la número tres. Ocho. Próxima balota, combo marraqueta. Veintitrés. Buscamos la penúltima balota. La penúltima es la veinticinco. Atentas, atentos. Última balota, combo marraqueta. Por ahí ya viene. Ahí la tenemos. La última es la número veintiuno. Y estamos listos, Cammy. Vamos entonces con los números ganadores. Los reiteramos. Diecisiete, nueve, dos, uno, trece, cinco, veintidós, catorce, doce, tres, ocho, veintitrés, veinticinco, veintiuno. Bien, seguimos avanzando porque llega un momento muy esperado, ¿cierto? Muy soñado. Son muchos los que sueñan con decir chao, jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao, jefe. Y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos todos los meses por cincuenta años heredables. Que le vaya muy bien. Así es, que le vaya muy bien a la veintidós cuarenta y seis. Comenzamos, chao, jefe. Cincuenta años heredables por un millón de pesos todos los meses. Primera balota ya se viene a la veintidós cuarenta y seis. Comenzamos con la balota número siete. La siguiente, la segunda balota, número once. Dos. Siguiente balota, número diez. Dieciséis. Y ahora la balota, número veintiuno. Número catorce. Balota número trece. La siguiente es, por allá viene. Ahí la tenemos, la número cinco. Número doce. La siguiente, número nueve. Número nueve. Uno. Penúltima balota. La penúltima es la número veintitrés. Atentas, atentos, nos vamos a buscar la última balota. Ahí viene la última, es la balota número tres. Y estamos listos, ya tenemos los números ganadores que a mí. Vamos a reiterarlos. ¿Cómo no? Son los siguientes. Siete, once, dos, diez, dieciséis, veintiuno, catorce, trece, cinco, doce, nueve, uno, veintitrés, tres. Bien, seguimos avanzando y seguimos soñando, ¿cierto? Seguimos soñando con nuestro Chao Jefe, esta vez con un sueldo de dos millones de pesos mensuales, también por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós con cuarenta y nueve minutos. Balotas en la tómbola. La activamos, le decimos también mucha suerte. Y comienza nuestro Chao Jefe, cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Primera balota, número ocho. La segunda balota es, ahí viene la número veintidós. Número nueve. Veintiuno. La siguiente. Número veinticuatro. Y ahora, la balota número veintitrés. Veinticinco. Número veinticinco. La siguiente es la número seis. Once. Número catorce. Balota número trece. Se viene ya la penúltima balota. Se viene ya la penúltima balota. Por ahí viene, ahí la vemos, dieciocho. Atentas, atentos. Última balota. Ahí está, la última es la balota número dos. Estamos listos. Vamos con el recuento entonces. Aquí están de nuevo los números ganadores. Ocho, veintidós, nueve, veintiuno, veinticuatro, veintitrés, veinticinco, veinte, seis, once, catorce, trece, dieciocho, dos. Y ahora, una tremenda posibilidad para que sigamos soñando, Cami, cuéntanos. Ahora podemos vivir relajados de vacaciones con nuestro estado jefe de tres millones de pesos mensuales por treinta años heredables. Que le vaya muy bien, nos subamos al deseo de buena suerte a las veintidós con cincuenta y un minutos. Comenzamos nuestro Chao Jefe. Treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. La primera balota, número cinco. La segunda balota. Viene la número veinticinco. Número seis. Número quince. Veinticuatro. Dieciséis. La siguiente balota es la número, ahí la vemos, la número veinte. Diecinueve. Balota número tres. Número doce. Y ahora la balota número cuatro. Veintitrés. Penúltima balota. Número diez. Atentas, atentos. Última balota. Chao Jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, es la balota número trece. Y estamos listos, Cami. Vamos entonces con el recuento. Atención. Cinco. Veinticinco. Seis. Quince. Veinticuatro. Dieciséis. Veinte. Diecinueve. Tres. Doce. Cuatro. Veintitrés. Diez. Trece. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Claro que sí, pero antes de irnos y como siempre, los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, estamos esperando que vemos que también forme parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y cualquier información adicional que necesite o si quieres jugar su Kino online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Y recuerde que el juego es solo para personas mayores de dieciocho años. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenrivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2848 de Kino de Lotería correspondiente a este día miércoles 13 de diciembre de 2023. Esta noche con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las 22.55 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao.